Oh, 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 él lo va a ser Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por el área, dice Mamá te, mamá, está mamá suelta Mamá me dice que yo sé que está revuelta Tú quieres que te déjame la cintura completa Tú quieres que te bailes, te déjame la puerta Pota, puta, je suis trop loin pour toi Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taqui, 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 rumbo